Damos la bienvenida a los peticionarios y a la delegación del Estado. Me acompaña en la mesa el comisionado Enrique Gil Botero, que es relator para México y también para migrantes. La comisionada Edmeralda Rosemena de Troitinho, que es comisionada relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a tener como tema de esta audiencia la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la península de Yucatán, en México. Los peticionarios son una delegación amplia. En su momento pediré que las personas que vayan interviniendo se vayan identificando para efectos de la grabación y del acta. Lo propio para la representación del Estado mexicano. Los tiempos previstos para la presentación de cada una de las partes es de 20 minutos. Yo iré indicando con estos aparatitos, cuando falten 5, 3 y 1, la persona que vaya a hacer uso de la palabra encenderá el micro, que por si acaso se pone rojo, y cuando termine, por favor, que lo apaguen, porque no debe haber más de uno encendido. Y bueno, para aprovechar ya el tiempo... El verde es apagado. Sí, el verde es apagado, sí. Doy la palabra a la delegación de peticionarios, a la persona del doctor David Lobatón. Gracias. Por 20 minutos. Muchas gracias, señor vicepresidente, señores comisionados. En primer lugar, quería presentarme. Yo soy David Lobatón, de la Fundación para el Debido Proceso. Y queremos agradecer a la comisión haber abierto este espacio para poder mostrar a la comisión y también a la opinión pública nacional e internacional los serios problemas de violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas en la península de Yucatán, que suelen ser invisibilizados en relación a otros problemas serios que también sufre el Estado de México. En tal sentido, inclusive estos problemas ya han sido materia, señor presidente, de otras acciones internacionales, y que lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un recuento de la situación general de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Yucatán. Para tal efecto, señor presidente, le voy a dar el uso de la palabra a mis colegas de la península, quienes van a tratar los siguientes temas. En primer lugar, la afectación a la apicultura y la deforestación. En segundo lugar, la contaminación del agua. En tercer lugar, las violaciones al derecho a la consulta previa. Y finalmente, las violaciones al derecho a la libre determinación, a determinar un modelo de desarrollo específico. Finalmente, la formulación de las peticiones, señores comisionados, estarán a cargo de Nicolás Moreno, dirigente indígena de Crips, que él se siente más cómodo hacerlo en su lengua materna, el CELTAL, y para tal efecto, les hemos dejado a ustedes, señores comisionados, la traducción en español, y en un instante le daré a la delegación de México también la traducción en español. Sin más, le cedo la palabra a mi colega José Manuel Pot. Mi nombre es José Manuel Pot. Vengo de la comunidad de San Francisco Suctú, del municipio de Jopelchen, estado de Campeche, de tierras mexicanas. Desde mi corazón maya, tengan muy buenos días, señores autoridades, y también ustedes, mis amados hermanos. Mi familia es semejante a todas las familias de la península de Yucatán. Somos una familia numerosa, de 10 hermanos, y 7 de ellos tienen profesión, gracias a la actividad que estamos haciendo. Somos apicultores por herencia, lo traemos de muchas generaciones atrás. Gracias a esta actividad, pues nos ha ido muy bien en la vida. Ya tenemos propiedades, milpas, y la actividad aún sigue creciendo, al grado de que en la región de los chenes, de donde vengo, surgen dos empresas campesinas, las cuales la fundamos en todas las comunidades de la región, que va desde Suctú hasta Xmabén, y de Xmabén hasta Bologén, Xculoc. Esta empresa fue tan exitosa que empezamos a exportar Alemania, Suiza, y pertenecíamos al mercado justo, y nos sentíamos muy orgullosos de ser campesinos y hacer esta actividad. Desafortunadamente, en los últimos 15 años, nuestro trabajo se ve en crisis. Baja la producción de la miel, dejamos de exportar, y como no podíamos costear el mantenimiento de la empresa, la tuvimos que cerrar. Ahora, vemos con mucha tristeza, que, o sea, no solamente la baja de la producción y el cierre de la empresa, sino que también la baja de producción de nuestras milpas, la milpa que está formada de maíz, frijol, jamaica, la calabaza, o sea, que es nuestra base de alimentación que vemos terriblemente dañada. ¿Cuál es, en realidad, pues, la causa de todo este daño? Es la gran deforestación que existe en la región, la desaparición de la selva maya, la desaparición de la fauna, que también forma parte de nuestra alimentación. Junto a esto aparecen los monocultivos, las avionetas y las fumigaciones de toneladas de venenos que matan la abeja. Esto, a su vez, representa, o sea, esto va a un aumento. Según las declaraciones de TNC, existen 80 mil hectáreas de selva maya que han desaparecido y hay proyectados 8 mil 700 hectáreas para deforestar, para establecer parques eólicos y solares. Vemos con tristeza la destrucción de nuestro futuro. Reconocemos que las autoridades locales están preocupados y están encaminando acciones para zona libra de transgénicos. Va muy lento. Necesitamos apoyo. Gracias. Muy buenos días, señora comisionada, señores comisionados, representantes del Estado mexicano, público en general. Yo soy Jorge Fernández Mendiburu, del equipo Indignación de Derechos Humanos, con sede en la comunidad de Chablecal, Mérida. Ahí, durante la presentación, han estado pasando unas fotos, es importante mencionar, porque ilustran un poco algunos de los temas que se están denunciando aquí en la mesa. La península de Yucatán es la región con mayor recarga hídrica a nivel nacional, con 25 mil millones de metros cúbicos, y por ende, una de las principales reservas del vital líquido en el país. Hoy, sin embargo, el acceso a este derecho está en riesgo por la contaminación que se está generando a raíz del impulso de la política de monocultivos y la utilización excesiva de agrotóxicos implementada en esas tres entidades federativas. Menciono tres ejemplos de estudios que entregaremos puntualmente a la comisionada y a los señores comisionados, que demuestran lo anterior. Uno de ellos establece que el agua de los ríos subterráneos, conocidos como cenotes, del centro, oriente y poniente del estado de Yucatán, está contaminada por plaguicidas organoclorados, los cuales generan una alta incidencia de cáncer cervicouterino y mamario en mujeres mayas. Este es un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Existe también una contaminación detectada por el herbicida glifosato en todos los cuerpos de agua superficial y en 10 comunidades, 10 localidades del municipio de Jopelchen, en profundidades que van de los 9 a los 120 metros, y en los cuales se detectó que los límites de los índices de glifosato son de 10 a 35 veces mayores al límite permitido en la Unión Europea. Ese mismo estudio detectó la presencia de cervicida en la orina de mujeres y niños de varias comunidades de Jopelchen. El glifosato, dicho sea de paso, ha sido declarado posiblemente cancerígeno en mayo del año pasado por la Organización Mundial de la Salud y su utilización en la región se ha incrementado exponencialmente a raíz de la siembra de soya genéticamente modificada, sobre todo en los municipios de Campeche y Jopelchen, en el estado de Campeche. Un tercer informe que también se les entregará es información recabada durante el mes de octubre del 2015 en las costas de los tres estados, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, incluyendo la Laguna de Téminos y el río Champotón, demuestran que todas las zonas estudiadas presentaron residuos de endusolfán, que es un herbicida altamente tóxico, catalogado internacionalmente como altamente tóxico y que ya ha sido prohibido en muchos países del mundo. A pesar de todas estas evidencias, el Estado mexicano sigue implementando políticas de monocultivos como la siembra de palma africana. En marzo de este año, el gobierno del estado de Campeche presentó el proyecto estratégico de cultivo de palma de aceite, que estima que en los próximos seis años se va a dar 100 mil hectáreas de esa oleaginosa, que como ustedes saben, porque ya se ha presentado aquí en otros casos, en el caso de la situación de los derechos humanos originarios de Guatemala, los daños que causa el medio ambiente. Una segunda línea de preocupación tiene que ver con todo el tema de la utilización y la creación de obras hidráulicas como pozos de absorción, algunos de las fotos están allá, y el relleno y secado de aguadas en varias regiones que están afectando este derecho. El agua de la península se está envenenando, señora comisionada, señores comisionados, y frente a estas afectaciones hasta la fecha no existen mecanismos ni vías alternas, puesto que todas las denuncias presentadas ante Conagua y Profepa no tienen ningún resultado, y tampoco hay una actualización del catálogo de agrotóxicos autorizados en este país. Yo les vamos a presentar una lista de los que se aplican en la península de Yucatán que están considerados como altamente tóxicos a nivel internacional. Muchas gracias. Buenos días, señora comisionada y comisionados, gobierno del Estado de México y público general. Soy Artemia Fabre, de Diálogo y Movimiento y de la Misión de Observación. Afectación al derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Uno. A pesar de que en México ha habido un avance en el reconocimiento de derecho a la consulta previa en mandatos judiciales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los hechos los procesos de consulta no han cumplido con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dos. En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió un permiso a la empresa Monsanto de sembrar soya transgénica en 253 mil hectáreas en siete estados de la República Mexicana hasta que consulte a las comunidades indígenas afectadas. La consulta que inició en Campeche en marzo de este año no ha respetado los estándares interamericanos y que a continuación señalamos. Tres. La consulta sobre soya transgénica no ha sido previa, sino posterior a la autorización de siembra de este cultivo, que como ha sido documentado, afecta a las comunidades mayas. Asimismo, a pesar de que la siembra de soya transgénica ha sido prohibida por la Suprema Corte de Justicia, este cultivo se está sembrando en Campeche de manera ilegal. Cuatro. Se está incumpliendo el principio de consulta de buena fe debido a los siguientes puntos. A. La participación de grupos ajenos a las comunidades consultadas ha incitado conflictos locales, generando un ambiente de desconfianza y hostilidad en el proceso de consulta. B. Las amenazas de muerte no sólo a quienes oponen a la siembra en las comunidades, sino a sus asesores y representantes legales. C. La falta de respuestas claras y completas sobre la siembra ilegal de soya transgénica en Campeche ha generado desconfianza entre las comunidades e incertidumbres sobre la capacidad del Estado para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Cinco. El principio de consulta informada no está cumpliéndose ya que, uno, en la fase informativa de la consulta realizada en tres comunidades no ha habido evaluación de impacto socioambiental independientes. B. No se informa sobre la contaminación de agua, a pesar de que este tema está en el programa de trabajo establecido por las autoridades. C. Se ha presentado información parcial y sesgada a favor de la siembra de soya genéticamente modificada y que se constata claramente en la traducción al maya de lo que significa soya transgénica como soya mejorada. Seis. Con respecto al principio de culturalmente adecuada, a. No se ha respetado las formas de organización, toma de decisiones y tiempos de las comunidades. B. Los representantes de las comunidades han cuestionado la labor del traductor. C. No se incluye la participación en maya en las actas circunstanciadas. D. No hay diálogo auténtico de comprensión y no hay un fomento a la participación de mujeres que en su mayoría son mayas monolingües. Siete. El caso de Yucatán, el desarrollo de megaproyectos de energía solar y eólica está transgrediendo el derecho a la consulta previa debido a la ausencia de un marco legislativo adecuado. Desde un inicio la reforma energética no fue consultada con las comunidades y pueblos indígenas a pesar de ser afectados a la afectación que les provoca. Asimismo, la propia ley secundaria de la reforma energética supedita el derecho a la consulta previa a los resultados de las evaluaciones de impacto social y ambiental desarrollado por las empresas, las cuales les permiten iniciar megaproyectos sin consultar previamente a las comunidades, por ejemplo, firmando contratos privados con ejidatarios para el arrendamiento de tierras. Hemos documentado el proceso de consulta a través de la misión de observación haciendo recomendaciones desde la sociedad civil. Nos parece que esta estructura bien se puede replicar en otros estados del país, así como en América Latina. Hay un impacto formal de beneficio a través de la consulta, pero no es un impacto sustancial en las formas, ya que se sigue sembrando soya genéticamente modificada. Mi nombre es Romel González, pertenezco al Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil y quiero hablar sobre nuestro derecho a la libre determinación. Considerando lo que han expuesto mis compañeros, los problemas de deforestación, pérdida de la biodiversidad, contaminación de nuestros mantos freáticos, la no consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, concluimos que nuestro derecho a la libre determinación, establecido en los artículos 3, 21 y 29 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han sido vulnerados y violentados. A 524 años de colonización, hoy se continúa impulsando e imponiendo una visión colonialista y neocolonialista. ¿Por qué? Basó en un modelo de desarrollo de los megaproyectos que vulneran nuestros derechos humanos y como pueblos indígenas y originarios, porque son la expresión de un modelo extractivista, así como lo describen y explican en el informe sobre empresas extractivas que elaboró esta misma comisión. Un modelo neocolonialista en lo económico, político, basado en la ganancia por la ganancia, la utilidad por la utilidad, donde nuestros pueblos están excluidos de la ganancia y de los beneficios y sólo se nos otorgan el pago por daños, indemnizaciones y una renta por nuestras tierras y recursos naturales de manera obligada y limitativa, basados en falsos subsidios, generación de empleos temporales. Un modelo no incluyente porque no permite que nuestros pueblos tengamos el derecho a opinar, definir, incidir, a votar y sobre todo a decidir su futuro, donde solamente quieren incluir los que tienen derechos sobre la tierra y excluyen a la población que va a ser afectada. Un modelo basado en el racismo y discriminación, que su expresión más enfática se denota en minimizar nuestros conocimientos, desconocer nuestras formas de organización tradicional, nuestros saberes ancestrales, nuestra medicina, nuestra gastronomía, además de insistir que por ser indígenas y no ser occidentales no merecemos una contraprestación justa, equitativa, porque somos enanos ignorantes como lo han expresado las empresas Solar Vega y Elector. Un modelo diferente a concebir la conservación de los recursos naturales. De un lado, el gobierno que la define como inmovilista, estática, provisionista, contra la visión de un manejo integral de los recursos naturales, donde las consecuencias son las reubicaciones de nuestras comunidades e incertidumbre de la tenencia de nuestros territorios, como son los casos de la reserva de la biosfera de Calakmur, donde el gobierno y empresas terminan concluyendo que son tierras inútiles, infértiles y productivas o de bajo rendimiento. Un modelo basado en el monocultivo, soya transgénica, palma africana y de alto rendimiento, basado en destruir o modificar nuestras formas tradicionales de producción, como es el manejo integral de nuestros recursos naturales para la subsistencia, la preservación de estos y su propagación. Ese es como el sistema de producción agrícola denominado la milpamaya, la cual genera un ambiente biodiverso en nuestros territorios por ser un sistema de producción del policultivo y permite la sobrevivencia. Consecuencia, los megaproyectos nos despojan de nuestras tierras y territorios como de nuestros recursos naturales, generan un modelo de acumulación por despojo. Como modelo perdemos nuestra biodiversidad y destruyen nuestro patrimonio cultural. Estos modelos transgreden nuestra cultura, destruyen nuestro tejido social. La firma de contratos y convenios de los niños, donde incluyen promesas de paraísos económicos, generación de empleos y promoción de uso de tecnologías. Nuestro derecho es a tener un ambiente sano, que no nos oponemos a las energías renovables, pero que estas deben de estar basadas en el establecimiento de proyectos comunitarios a través de la apropiación de la tecnología, que no destruya nuestras formas de vida, nuestra biocultura, y a ser incluidos y escuchados y recojan nuestra visión o cosmovisión sobre nuestros derechos a votar y a decidir. Gracias. 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 Damos la palabra ahora a la representación del Estado de México, encabezada por el subsecretario embajador Luis Cabañas, que pueden usar hasta 22 minutos y medio. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Tene y Caba Quín. Mi nombre es Sol Ortiz García, secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la CibioGem. Gracias. Señores comisionados, señores comisionada, con su permiso. Quisiera primeramente recordar que durante el 153 periodo de sesiones de esta comisión, en octubre de 2014, se llevó a cabo una audiencia temática sobre la herencia biocultural de México. En esa ocasión, tuvimos la oportunidad de describir los antecedentes relativos a la regulación sobre el uso seguro de organismos genéticamente modificados, así como los avances en el desarrollo de un protocolo de carácter general para la consulta a pueblos y comunidades indígenas. También, posterior a la audiencia, el 29 de junio de 2015, varios miembros de las comunidades indígenas nos dieron la oportunidad de presentar los resultados de un estudio relativo a la problemática de la presencia de polen de soya genéticamente modificada en miel, que llevó a cabo la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante dicha sesión, celebrada en la comunidad de Jopelchen, tuvimos también la oportunidad de escuchar otras preocupaciones de los apicultores de la región. Cabe recordar que México tiene un sistema normativo que regula el uso de organismos genéticamente modificados y sus productos derivados, además que cuenta con las autoridades e infraestructura necesaria para el cumplimiento de las atribuciones y facultades que les confiere la ley en la materia y acorde con los instrumentos internacionales en estricto respeto a los derechos humanos, en particular al derecho de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Derivado de tres juicios de amparo, dos en los estados de Campeche y uno en el estado de Yucatán, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversas resoluciones relevantes que se encuentran en vías de cumplimiento y cuya supervisión recae en el propio Poder Judicial. De igual manera, el Estado mexicano se encuentra dando atención a la Recomendación 23-2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se refiere a la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada, por lo que la CNDH consideró la aprobación de siembra de soya genéticamente modificada como indebida en perjuicio de varias comunidades indígenas ubicadas en diversos municipios de siete estados de la República. En efecto, el Estado mexicano, por conducto particularmente de la Sibiogem y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se encuentra atendiendo tanto las resoluciones de la Suprema Corte como la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la implementación del proceso de consulta indígena en Campeche y próximamente en Yucatán. A la fecha, las actividades en el marco de la consulta comprenden 37 comunidades en Jopelchen, incluidas las seis comunidades indígenas mandatadas por la Suprema Corte y siete comunidades indígenas de Tenabo. Procedo a narrar brevemente las actividades y acciones implementadas por el Estado mexicano para la oportuna atención de la sentencia y recomendación referidas y que, como podrán apreciar, atienden a cada uno de los aspectos destacados por los solicitantes de la audiencia en su documento original, como son asegurar una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, asegurar que el proceso se lleve a cabo en la lengua maya, en su caso, y que se cuente con los materiales documentales y audiovisuales adecuados, asegurar que la duración de las reuniones con las comunidades consultadas sea suficiente y como las comunidades lo requieran, asegurar la mayor imparcialidad y que las comunidades designen a sus asesores, asegurar que posibles usos no autorizados de la soya genéticamente modificada sean sancionados y evitados y asegurar el adecuado uso de sustancias agroquímicas, como el glifosato. El proceso de consulta indígena en municipios de Jopelchen y Tenabo inició el 31 de marzo de 2016 con la publicación de las convocatorias públicas correspondientes. Ello dio lugar a la fase de acuerdos previos que se inició el 14 y 15 de abril de 2016 y cuyo fin fue definir, junto con las comunidades indígenas, el programa de trabajo correspondiente o protocolo específico de consulta conforme a la legislación nacional y al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y en atención a los criterios ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recomendados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se destaca que para identificar previamente las comunidades indígenas en dichos municipios de Jopelchen y Tenabo se utilizó el catálogo de comunidades indígenas en el estado de Campeche publicado en 2015 por la Universidad Autónoma de la Entidad y que incluye información detallada sobre la organización y sistema de autoridades, la lengua, autoadscripción, actividades económicas, relaciones intercomunitarias y problemáticas económicas, entre otras. Con este marco se obtuvieron acercamientos previos con las autoridades de los municipios y comunidades a consultar y con base en ello se determinó, conforme a sus usos y costumbres expresados, convocar por distintos medios al referido proceso, incluyendo, por ejemplo, perifoneo y spots de radio indígena. Todo ello se hizo en idioma español y en lengua maya. La primera sesión de la fase de acuerdos previos en abril de 2016 tuvo una duración de 3 horas y 20 minutos. Las comunidades presentes hicieron notar que no existía representatividad de todas las comunidades del municipio de Jopelchen y que requerían información previa respecto a la consulta indígena y lo que se pretendía consultar. Así, se acordó una nueva fecha y la entrega en cada una de las comunidades convocadas de una carpeta básica de información. La situación fue similar para el municipio de Tenabo. En mayo de 2016 se hizo la entrega de la carpeta solicitada a las 44 comunidades indígenas, tanto en español como en lengua maya. La segunda sesión de la fase de acuerdos previos, realizada después de haber sido convocada conforme a usos y costumbres, tuvo verificativo en reuniones que se llevaron a cabo los días 30 de junio y 1 de julio en los municipios de Jopelchen y Tenabo, respectivamente. La reunión celebrada en Jopelchen se debió llevar a cabo en dos sesiones simultáneas derivado de la presencia en gran número de integrantes de la comunidad menonita y de miembros de algunas comunidades indígenas con diferentes intereses. Esta estrategia logró evitar confrontaciones directas entre los integrantes de las comunidades con intereses encontrados respecto de la consulta sobre la siembra de soya en la región. Las sesiones tuvieron una duración de 6 horas con 15 minutos en el salón principal y 6 horas con 4 minutos en el salón alterno. Como resultado de estas dos sesiones simultáneas en el municipio de Jopelchen, se alcanzó el acuerdo sobre el programa de trabajo con los representantes electos para la consulta en dos comunidades, Chenco y Vicente Guerrero Iturbide. Por otra parte, se acordó con 29 comunidades, por conducto de sus representantes electos para la consulta y sus asesores, la firma de la entrega de la propuesta de programa de trabajo. Asimismo, se acordó continuar la fase de acuerdos previos al 15 de octubre de 2016, respetando en todo derecho sus usos y costumbres, para lo que además de que se garantizarían las condiciones de seguridad y acceso, se daría cause a denuncias sobre siembras indebidas de soya genéticamente modificada y se contaría con material audiovisual explicativo del proceso de consulta en lengua maya. Algo similar sucedió en la reunión convocada en los municipios de Tenabo de dos horas y media de duración. Es importante resaltar que durante estas sesiones, además de los observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades federales, los intérpretes acreditados y los representantes de las comunidades indígenas, asistieron miembros de organizaciones no gubernamentales y asesores legales de los grupos indígenas. Además, invariablemente para todas las sesiones se invita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a los gobiernos estatal y municipal. En cumplimiento a los acuerdos establecidos en la fase de acuerdos previos en julio de 2016, se procedió con la fase informativa en las comunidades de Vicente Guerrero, Iturbide y Chenco. Al término de las respectivas sesiones de tres horas y media de duración, las comunidades indígenas solicitaron proceder con las fases consultiva y deliberativa. A la semana siguiente, en el caso de la comunidad indígena de Vicente Guerrero y Iturbide, se dio lectura y se hizo entrega por parte de la propia comunidad de un documento razonado donde manifestó su voluntad en sentido afirmativo respecto de la siembra en etapa comercial de soya genéticamente modificada. Esta acta fue firmada por 245 miembros de la comunidad. Con posterioridad, se recibió un acta de asamblea de la misma comunidad con aproximadamente 600 firmas en la que se solicitó invalidar el proceso de consulta, aludiendo que no se había garantizado la libertad de los consultados y destacando su deseo de sumarse al proceso de consulta seguido por la mayoría de las comunidades en el municipio de Jopelchen y previsto para octubre de 2016. Una decisión similar fue adoptada por la comunidad de Chenco durante su fase deliberativa. Es así que el 15 de octubre de 2016 se llevó a cabo la tercera sesión de fase de acuerdos previos en la que participaron representantes de 28 comunidades indígenas, así como sus asesores legales de las organizaciones solicitantes de la presente audiencia. Además, se contó con la presencia, como observadores, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina en México del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La sesión tuvo una duración de poco más de seis horas y en la misma se permitió a los representantes y asesores de las comunidades entregar una contrapropuesta del proyecto de programa de trabajo, misma que está siendo analizada actualmente por las autoridades responsables de la consulta. Una situación similar se presentó en el caso del municipio de Tenabo. Permítanme ahora mostrarles un extracto del material audiovisual acordado en el proceso de escrito, que habla por sí solo y que fue bien recibido por las comunidades y sus representantes. Es solamente un fragmento. ... 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 comisionados. Respecto al uso y manejo de agroquímicos y la contaminación del agua, un caso que merece la pena destacar es el proceso de consulta que tuvo lugar en la comunidad indígena de Sibalchen, Campeche, y que resultó, entre otros, en su deseo de poder sembrar soya genéticamente modificada tolerante a la herbicida glifosato en los terrenos agrícolas de sus territorios. De importancia fue la decisión de la comunidad de instalar un contenedor de envases de agroquímicos y de establecer un programa de capacitación sobre buenas prácticas de uso y manejo de agroquímicos, entre otros acuerdos, ambos y todos ellos acciones en colaboración con la autoridad competente. Con ello, permítame hacer referencia a las inquietudes planteadas por los peticionarios sobre el uso de glifosato. Desde los años 70 que comenzó a usarse esta sustancia, es uno de los herbicidas de amplio espectro de mayor uso en todo el mundo, principalmente para el control de maleza en diversos cultivos, tanto convencionales como genéticamente modificados, así como en la silvicultura y en el control de maleza acuática. Es químicamente estable en el agua y tiene relativamente baja movilidad en el suelo, lo que indica un potencial mínimo de contaminación de aguas subterráneas. En México, el uso de agroquímicos está regulado. Para el caso del glifosato se manejan tres diferentes sales, se tienen 67 registros para 31 empresas a las que se les ha autorizado el uso de este compuesto como herbicida para el control de malezas en 67 cultivos diferentes. Con relación a los efectos de la aplicación indistriminada de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sobre insectos benéficos como polinizadores y en los cuerpos de agua, así como en la salud humana, el Estado comparte la necesidad de que estos compuestos se usen de manera racional y conforme a las indicaciones de los fabricantes y que los envases se manejen de forma adecuada. Es por esto que la decisión de la comunidad de Sivalchen mencionada nos parece muy relevante. Adicionalmente, es importante mencionar que la Comisión Nacional de Agua tiene establecido una red nacional de monitoreo que realiza mediciones de la calidad del agua subterránea, derivado de la reunión con apicultores convocada con el apoyo de la señora Lady Pech en junio de 2015, como resultado de la audiencia pública de la 153 sesión de esta comisión, los indígenas indicaron su preocupación sobre la calidad del agua. Por ello, la CONAGUA duplicó el alcance de los muestreos en la región de ocho pozos a 16, incluyendo ocho pozos en el municipio de Jopelchen. Adicionalmente, se trabajó en la toma de muestras en diferentes épocas del año, de acuerdo con las actividades agrícolas de la región, y se incluyó en los compuestos a analizar a dos herbicidas, atracina y glifosato. Se cuenta con los resultados para los muestreos realizados en marzo y junio de 2016 y se está en espera de otros dos para la época de cosecha y de cierre del año. Los resultados preliminares de la CONAGUA reportan que, dependiendo de la fuente de abastecimiento y la época de muestreo, las concentraciones y la presencia de los compuestos varían. No obstante, destaca que ningún valor supera los valores máximos aceptados, tanto por la norma oficial mexicana como en el marco de las guías de la Organización Mundial de la Salud. Respecto a este aspecto, es importante resaltar que diversas autoridades, tanto federales como estatales y municipales, tanto del sector agrícola como del sector ambiental, son conscientes de la necesidad de generar nuevas acciones y fortalecer la coordinación y los programas existentes. Por ejemplo, el Programa de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, Buma, es uno de los módulos asociados a los procesos de certificación que lleva a cabo el SENA-SICA y se está fortaleciendo. Además, se llevan a cabo programas de capacitación para el uso responsable de plaguicidas y herbicidas, disposición responsable de los envases, registros de usos y cantidades y medidas de protección para la aplicación de agroquímicos, como es el caso, entre otros, del Programa de Campo Limpio. Por último, quisiera destacar que no tenemos mayor referencia sobre la publicación de la investigación realizada por la UADE ni los estudios que mencionan los peticionarios, en donde concluyeron que el agua de los cenotes de centro, oriente y poniente del estado de Yucatán está contaminada por plaguicidas organoclorados, con cuya incidencia en municipios con presencia indígena mayoritaria. De ser corroborada esta información sería sumamente preocupante y requeriría acciones inmediatas. Independientemente de ello, la investigación ilustraría que la problemática no se circunscribe al uso de la soya genéticamente modificada, ya que en el estado de Yucatán no se ha sembrado soya transgénica desde el año 2012 y solamente se han sembrado 5 mil hectáreas de soya convencional. Se da la palabra a mi compañero de la Secretaría de Energía. Buenos días, señora comisionada, señores comisionados, representantes de la sociedad civil y de las comunidades indígenas de la península de Yucatán, a referencia a lo planteado respecto al sector energético en el escrito de los peticionarios. El 31 de marzo del presente año, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, publicó el fallo de una subasta de largo plazo para la cobertura eléctrica, en la que la empresa Vega Solar 1 resultó asignada con un contrato de cobertura eléctrica. Cabe señalar que en la misma fecha y prácticamente bajo las mismas condiciones, se asignó un contrato a la empresa Vega Solar 2 para llevar a cabo un proyecto de generación de energía eléctrica renovable ubicado en la misma zona. En ese sentido, lo que aquí se señala aplicará para ambos proyectos. El contrato se celebró el 11 de julio de 2016 entre la Comisión Federal de Electricidad y la citada empresa. Entre otros, el contrato señala que la empresa deberá actuar de manera responsable y diligente para obtener y mantener vigentes todas las autorizaciones gubernamentales que se requieren y se obliga a cumplir con todo lo establecido en la normatividad aplicable. En ese sentido, teniendo en consideración lo establecido en los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 117, 118, 119 y 120, la empresa tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y es obligación del Estado garantizar que así sea. Respecto al derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados sobre los proyectos del sector energético que se desarrollen, la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento contemplan reglas generales al respecto. Si bien el Estado mexicano aún trabaja para generar una legislación específica en la materia, esto no quiere decir que no se puedan llevar a cabo los procesos de consulta, como lo señaló recientemente la Relatora de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a México. Esto es justamente lo que está haciendo la Secretaría de Energía, en cumplimiento del marco normativo emanado de la Reforma Energética de 2013 y 2014. Asimismo, es importante señalar que de dicha reforma se desprenden instrumentos de enorme relevancia y novedosos para el sector energético, la atención específica a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, la obligación de los desarrolladores de presentar una evaluación de impacto social y consideraciones respecto a los compromisos de las empresas en materia de beneficios compartidos en función de las necesidades de las comunidades. La Secretaría de Energía está fortaleciendo sus capacidades para proteger los derechos humanos. En este sentido, se diseñó un protocolo para la repartición justa y equitativa de beneficios sociales compartidos de proyectos del sector y se diseñó el Atlas para identificar el potencial de energías limpias en el país, mismo que simultáneamente indica zonas de exclusión. Respecto al proyecto de generación de energías renovables promovido por las empresas Vega Solar 1 y 2, enmarcados en la política que impulsa el Estado mexicano de cara a su claro compromiso internacional para combatir el cambio climático, se recibió a inicios del mes de noviembre en la Secretaría de Energía el documento La Evaluación de Impacto Social, en la que, entre otras cosas, se identifican las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. En ese sentido, la Secretaría de Energía se encuentra trabajando en la dictaminación de dicha evaluación y al día de hoy es posible señalar de manera preliminar que efectivamente existen comunidades indígenas que deberán ser consultadas bajo los estándares internacionales que emanan del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De esta manera, actualmente se trabaja en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Yucatán para la planeación de dicho proceso de consulta. Asimismo, es para nosotros importante manifestar que se tiene toda la intención y disposición de dialogar con las comunidades susceptibles de ser afectadas a fin de construir acuerdos en el marco del respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y cumpliendo las reglas emanadas tanto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. Solamente añadir, señor presidente, que en efecto en las negociaciones que se llevaron a cabo en el segmento de alto nivel de la COP13 que se está celebrando actualmente en Cancún y Quintana Roo, México impulsó en la sección de orientación de integración del sector agrícola y la conservación de la biodiversidad los conceptos que ustedes están demandando, agricultura sustentable, manejo adecuado de agroquímicos. Lo menciono porque creo que será también una base útil, como ustedes lo mencionan en sus peticiones para nuestro futuro diálogo sobre el tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Cedo ahora la palabra al comisionado Enrique Gil Botero, relator para México. Gracias, presidente. Un cordial saludo a los peticionarios, a los representantes de las comunidades indígenas, igualmente un saludo muy respetuoso a los representantes del Estado, al público acá presente y a quienes nos estén viendo por internet. En primer lugar, tenemos que señalar un aspecto conceptual que yo creo que hoy nadie discute y es el derecho a la protección de los pueblos originarios, porque es un imperativo histórico y es un imperativo ético que goza de una protección reforzada no a nivel, no sólo a nivel internacional, sino a nivel del derecho interno de los diferentes Estados. En ese entendimiento, tenemos que rescatar y defender que los pueblos indígenas no pueden seguir siendo víctimas de discriminación ni de exclusión, tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a la intromisión o a las leyes o actos que de una u otra manera afecten su territorio ancestral, su hábitat, su modo de vida. Tienen el derecho a la libre determinación e igualmente al respeto de las prácticas culturales y de manejo de recursos naturales propios del pueblo. Yo lo que veo y creo que podemos ir acercándonos a través de las peticiones que se hacen es un requerimiento de diálogo y casi que de manera literal voy a advertir como en las peticiones que se están esbozando se dice en primer lugar solicitamos que se realice una investigación seria sobre la siembra ilegal de soya transgénica, solicitamos un diálogo o un consenso con las comunidades para que se disponga un estudio independiente sobre el impacto social y ambiental de la liberación de la soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán. Solicitamos un diálogo con las organizaciones indígenas ambientalistas de la academia, la sociedad civil que prohíbe el uso del clisofato en la península de Yucatán. Igualmente advierten los peticionarios, solicitamos un diálogo con las organizaciones de apicultores a efectos de preservar la biodiversidad de dicha región y promover un desarrollo económico, social y ambiental. Entonces me parece que es muy importante que el Estado tenga esa reclamación de diálogo porque sólo a través del diálogo podemos racionalizar el entendimiento de nuestras dificultades. Es la mejor forma de justicia que las mismas partes a través del diálogo vayan instrumentalizando y satisfaciendo los justos reclamos que hace la comunidad indígena. Entonces hay una constante en las peticiones que ustedes nos pasaron donde yo veo que lo que hace falta es diálogo. Qué bueno que se acerquen dentro de ese ambiente de diálogo, lo cual es muy bienvenido para que vamos buscando y la Comisión arbitrando o monitoreando también ese diálogo porque esa es la mejor forma en que podemos proteger todos los derechos que supranacional y nacionalmente detienen las comunidades indígenas y que hacen bien en hacerlos valer y respetar porque de ellos depende su existencia. Son la representación viviente del pasado, son los pueblos que manejaron y que tienen todo el legítimo derecho porque no son pueblos ni ciudadanos de segunda categoría. Son los ciudadanos primarios de quienes nosotros derivamos muchas cosas y merecen todo ese derecho, pero veo que lo que se está reclamando es diálogo y yo pido al Estado que precisamente atienda ese clamor de diálogo porque sólo a través del diálogo podemos ir construyendo paz, podemos ir construyendo protección de derechos, podemos ir reforzando la identidad muestra que hay que mantenerla, protegerla y defenderla. Entonces busquemos esos espacios de razonabilidad. No voy a hacer preguntas, Presidente, porque veo que es un consenso de reclamación de diálogo. Gracias, Presidente. Gracias, Enrique. Comisionada Esmeralda, Rosemena y Troik. Solo para expresar también mi agradecimiento por esta oportunidad que nos brindan los peticionarios para expresarnos sus demandas, sus planteamientos y concuerdo con el comisionado Gil esta propuesta y agradecer también a las autoridades del ilustre Estado de México tener este acercamiento y poder escuchar que efectivamente a través de una comunicación permanente, a través del reconocimiento de lo que constituyen las fuerzas de una ciudadanía plena donde todos estén incluidos y todos puedan expresar efectivamente sus derechos, expresarlos para al final exigirlos, como es la realidad práctica cuando uno enfrenta peticiones, demandas para lograr respuestas. Mi énfasis en identificar, las peticiones están hechas con mucha precisión, yo solo quisiera precisar conceptos que son importantes en esa búsqueda de respuestas mediante el diálogo, como la necesidad de la conservación del ambiente, el reconocimiento de una cosmovisión que tienen nuestros pueblos originarios, la clave en materia de un ambiente sano, es lo que queremos para el desarrollo de una vida sana, en un ambiente sano. Entonces, esa protección de todos los derechos que dentro de este marco nosotros sabemos que podemos identificar y que estamos obligados a proteger. Gracias. Gracias, comisionada. Yo quisiera hacer muy rápidamente en mi condición de relator para pueblos indígenas tres preguntas que voy a someter a la consideración de las partes, por supuesto que en el tiempo breve que queda y tendrán, pueden tocar eso como otros asuntos que les parezca de interés resaltar de los planteamientos que se han hecho aquí, nosotros como comisión seguiremos interesados en recibir información para dar seguimiento a esto. El primer punto sobre el cual quiero formar una pregunta es sobre el derecho a la consulta y al tema del consentimiento libre, previo e informado. Quisiera conocer cómo lo entiende cada una de las partes y si existe por el carácter federal de México, una normativa a nivel federal para esto o hay márgenes de regulación o de aplicación en los distintos estados. En ese mismo sentido me gustaría saber qué es lo que se va a consultar, si ya se ha pensado, quién va a decidir que se consulta y quién va a ejecutar esas consultas. Sobre el segundo tema de autodeterminación y modelo de desarrollo, me gustaría saber del lado de los peticionarios cuál es concretamente su propuesta sobre lo que sería un planteamiento para el desarrollo de la región y la preservación de su identidad en armonía también con lo que es un poco el desarrollo global del Estado. ¿Cuál es su visión? Y del lado del Estado también, cómo armonizar porque al parecer hay pues, no sé si en la teoría pero en la práctica, distintas realidades y distintos desarrollos económicos que estarían afectando a los pueblos indígenas mayas. Y por eso el tercer punto que yo planteo es ya la Corte Suprema se ha manifestado respecto al tema de cultivos transgénicos de soya, una prohibición. Y también se da cuenta de estudios que se van a compartir sobre contaminación. Yo quisiera saber, las autoridades, sea federales o estaduales, qué medidas concretas piensan realizar para enfrentar, para cumplir lo que ha dicho la Corte Suprema y sancionar a los infractores. Les paso, en verdad, como estamos con el tiempo formalmente vencido, pero creo que hay que hacer un esfuerzo, daría la palabra a cada parte por tres minutos y medio. Que vean cómo los manejan. Yo les avisaré cuando falten tres. Buenas tardes, honorables comisionados y representantes del Estado mexicano. El derecho, reconocemos como misión de observación y como peticionarios que hay un avance en el reconocimiento del derecho a la consulta previa libre informada y que también ha habido avances en el proceso de consulta. Sobre todo hay cumplimiento de ciertos acuerdos, pero estos acuerdos, nos parece, son sobre todo de aspectos formales y procedimentales del derecho a la consulta y que los aspectos sustantivos de la consulta que se encuentran en los estándares internacionales, por ejemplo, elaborados por la propia Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no están siendo cumplidos del todo. Un dato determinante es que se sigue sembrando soya transgénica o genéticamente modificada de manera ilegal y el derecho a la consulta tiene sentido como un proceso previo de diálogo a la medida que pueda afectar a los pueblos indígenas. En este sentido, el derecho a la consulta puede perder todo sentido porque no se está haciendo de manera previa a ello. Otros son, como ya han señalado los compañeros, no hay un estudio de impacto ambiental en la etapa informativa, un estudio independiente de impacto ambiental y de impacto social y tampoco hay información de la contaminación al agua a pesar de que este tema que ha sido fundamental y ha sido documentado por los peticionarios está en el propio programa de trabajo de las autoridades. En este sentido, los aspectos sustanciales que preocupan a las comunidades, contaminación del agua, deforestación, siembra de soya, están siendo relegados en el proceso de consulta y se está avanzando en el cumplimiento de acuerdos meramente formales y procedimentales. Sobre la pregunta que es un reto y muy buena pregunta, sobre la cuestión de la autodeterminación, lo explico en síntesis, nosotros no hablamos nada más, practicamos y una demostración es que primero tenemos que hacer un proceso de dotar a las comunidades indígenas de las herramientas útiles y transferencias tecnológicas. No estamos de acuerdo con los megaproyectos porque primero se tendría que habernos consultado y habernos dicho a nosotros, les ofrecemos a ustedes como gobierno mexicano desarrollar proyectos comunitarios. Hoy en la autodeterminación también se determina que tenemos la capacidad intelectual, conocemos y podemos manejar proyectos de energía renovable desde nuestras comunidades. No es necesario destruir 8.754 hectáreas para poner un sistema de energía renovable. Nosotros no estamos en contra de la energía renovable, estamos en el sentido de que deben de ponerse al servicio de la gente en las comunidades. ¿Y esto cómo lo hacemos también? En contra de la semilla, en este caso de la semilla transgénica, nosotros estamos desarrollando polinización cruzada de manera natural. Estamos recuperando nuestro maíz criollo con parcelas demostrativas y experimentales. Estamos demostrándoles a muchos que podemos hacerlo desde nuestras comunidades, desde nuestro trabajo, que sabemos manejar nuestros recursos naturales de manera clara, específica y bien dotada, donde construimos y los beneficios son para nosotros. Y no que como Vega Solar, va a ganar 250 millones con 364 hectáreas y únicamente quieren dar una regalaría de 7 millones 200 por año y ellos se llevan todos. Ellos han dicho, vamos a ganar, somos empresa y vamos a ganar, sí, pero a costa de nosotros, a costa de nuestras tierras, a costa de nuestro trabajo. Por eso es necesario pensar que el autodesarrollo primero pasa y obligadamente a consultarnos de manera diferente, no a cómo se tienen estos estándares. Un detalle nomás para que te des cuenta. Existe una contradicción en tu impacto ambiental, en tu EBIS, donde en la EBIS y en la mía dicen que no somos pueblos indígenas, que no había pueblos indígenas en la mía hasta hoy y qué bueno que hoy lo expresa, que sí reconocen que somos pueblos indígenas. Yo soy afectado, yo vivo ahí y en ese sentido, por eso digo, no es correcto y bueno, es un proceso. Gracias. El Estado, hasta cuatro minutos, si pueden ser tres y medio mejor porque ya estamos tomando tiempo de la otra audiencia. Muchas gracias, señor comisionado. Muy rápidamente, respecto a sus preguntas de quién va a consultar, eso ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia, nos compete la consulta para el caso de organismos genéticamente modificados a la SIDIOGEM y en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Cuál va a ser este alcance de la consulta? Ciertamente el alcance que buscamos es de acuerdo, como lo establecen los estándares internacionales, buscar acuerdos preferencialmente en donde se beneficien todos los miembros de la comunidad, eso es nuestro esfuerzo y eso es a lo que nos estamos dedicando y estamos completamente de acuerdo con ustedes en que mantengamos el diálogo, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener ese diálogo con las comunidades. Nos interesa que las comunidades sepan cuáles son los procedimientos que están enmarcados para un permiso de siembra. Respecto del comentario de si se tienen evaluaciones de impacto ambiental, es muy importante que sepan que los procedimientos relacionados con el uso de estos organismos están involucrados con evaluaciones de riesgo y esto lo establece el protocolo de Cartagena, que es un convenio internacional que dice cómo deben regularse estos organismos genéticamente modificados. Y en ese sistema internacional que ha sido también aprobado por México es como se hacen y se toman las decisiones respecto al uso de organismos genéticamente modificados. Con relación a que la consulta no es previa, ciertamente la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán se lleva a cabo desde el año 2000. El proceso que llevó a la solicitud de un permiso de liberación a nivel comercial ocurrió 12 años después y fue donde se nos mandató a hacer el procedimiento previo. Y esto quiero explicar muy rápido en qué consiste este permiso. El alcance del permiso dice la autoridad hizo una evaluación de riesgo y determinó que no hay efectos adversos a la diversidad biológica, la conservación sustentable de la medio ambiente, etcétera, en comparación con la actividad que ya se hace. Y el polígono del permiso se establece y quien decide si siembra o no son quienes tienen ahí sus territorios. Entonces, ciertamente las 153 mil hectáreas que abarcaba el permiso se redujeron en términos prácticos a quienes decidieron sembrar en poco menos de 7 mil hectáreas. Eso es importante que lo reconozcan. La decisión la toman los agricultores. Una vez que se da un permiso, el gobierno no impone de ninguna manera que se utilice el cultivo, no, simplemente da una opción para que una vez dados los requisitos de ley y los procedimientos de evaluación decidan las comunidades. Ciertamente, reitero, no fue previa, se dio un permiso, se ofreció un perdón a la comunidad en la primera, en la segunda sesión de acuerdos previos. Se reconoció que fue una omisión que no debimos de haber tenido y estamos en toda disposición de mejorar eso. Yo simplemente quería subrayar que creo que sí se está construyendo un proceso de consultas y vamos a continuar en ese proceso de consultas, de diálogo al que tienen desde luego derecho las comunidades indígenas de Yucatán y de todo el país. Y creo que de esta manera se cumple muy bien la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con usted, Comisionado Gil Botero, Comisionado Presidente, Comisionada Troitinho, esta es la función y la obligación del Estado mexicano mantener este diálogo. Muchas gracias a ambas delegaciones. Seguiremos con mucho interés y esperamos que esa voluntad de diálogo se plasme en resultados concretos y que se evite daños irreparables para los pueblos indígenas. Vamos a dar por terminada esta sesión y por razones del tiempo tendremos 5 a 6 minutos para empezar la última sesión de la mañana. Gracias.